hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo sobre videojuegos en este caso hablando de playstation 5 y como podés ver vamos a hablar un poquito del lector de pantalla esta novedad que trae playstation 5 cuando vos te compres tu playstation 5 vendrá activado por default o sea te va a traer el sistema ya el lector de pantalla que para algunos es muy útil porque es una opción de accesibilidad pero para otros puede que les moleste el tema del lector de pantalla como se desactiva acompáñame que te lo explico y fácilmente perfecto como ves acá tenemos un lector de pantalla una novedad que trae playstation 5 yo te voy a explicar cómo se desactiva para sacarlo de tu consola en el caso que no lo precises y no te interese tenerlo vamos a ir arriba de todo como ves en la parte de configuración vamos a ingresar a configuración vamos a ir a accesibilidad una vez que ingresamos a accesibilidad en la segunda opción en accesibilidad el lector de pantalla lee en voz alta el texto de la pantalla y ofrece orientación hablada para usar la consola esto sólo funciona con determinadas funciones para desactivar los solamente vamos a tocar aquí para poder desactivarlo en el caso que quieras tenerlo porque lo precisas tenés velocidad del discurso normal lenta fijate todas las opciones que hay en el caso que lo quieras poder personalizar lo bastante a esto también el tipo de voz que sea mujer u hombre ahí podemos cambiarlo ahí lo estamos viendo y el volumen porque por ahí te puede interesar tenerlo pero un poquito más bajo para que no te moleste bueno estas son todas las opciones del lector de pantalla seguramente vos después elegirá en el caso que no lo quieras lo desactivas y de esa manera ya no está más el lector de pantalla en playstation 5 gente espero que este tutorial sencillo les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención y cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente chau chau